Hola, hoy te voy a decir las herramientas para modelar más usadas en Blender. Para dominar el modelado con Blender, no es necesario conocer las herramientas más raras. Lo más importante es saber manejar muy bien las herramientas más usadas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. No voy a hablar mucho de algunas cosas, como por ejemplo de la ubicación, del mouse, etc. De todas maneras, si vos tenés alguna sugerencia con alguna de estas cosas, escribirlo en comentarios y después voy a hacer un tutorial sobre eso. Dicho esto, te recuerdo, suscribirte al canal para no perderte mis tutoriales. Ahora, vamos al tutorial. Cuando nosotros abrimos Blender, lo primero que te va a aparecer es este anuncio de bienvenida. Si tecleas en cualquier lado, desaparece. Y ahora sí, tenemos la interfaz predeterminada de Blender, que es lo primero que vas a ver. Vemos este cubo y estamos en modo objeto. Lo primero que te voy a decir son tres teclas que debes conocer. Voy a seleccionar el cubo, hago clic. Una de las letras es la letra G. Teclándola, vos moves el objeto que esté en la pantalla para cualquier lado. Si además de la letra G tecleas alguno de los ejes, por ejemplo X, la vas a poder mover solamente en ese eje, con Y igual, y con Z también hacia arriba y hacia abajo. Si no teclas nada, la puedes mover para cualquier lado. En cuanto a las herramientas para poder mover el objeto, las tenemos acá a la izquierda. Donde tenemos esto que dice mover, si haces clic, también la puedes mover en el eje Z, X, Y. Si haces clic en alguno de estos cuadritos y sin soltar, la mueves en ese ángulo. Y si haces clic en el centro, podés movilizarla para cualquier lado. Lo más práctico siempre es manejarse con el teclado. En este caso sería la letra G. Pero bueno, también es importante saber esto. Otra de las letras que tenés que saber es la letra R. Teclando R, vas a poder rotar el cubo en cualquier dirección. Y si tecleas R más X, lo vas a rotar en el eje X, con Y igual, y con Z igual. En cuanto a las herramientas, sería esta. Acá entonces lo rotamos el objeto en las diferentes direcciones. Este círculo blanco va a estar siempre de frente, para poder rotarlo en esa edición. Después tenemos los otros ejes que están con los mismos colores que los tenemos acá. Por ejemplo, si yo cambio la vista del cubo, apretando la rueda de ratón y desplazándolo, ves que estos ejes van cambiando, pero el blanco siempre se va a mantener de frente a donde estás vos. De todas maneras, como te decía, siempre es mejor utilizar las teclas en este caso, la tecla R. Voy a volver acá. La otra tecla que queda, que es muy importante, sobre todo para modelado, es la tecla S, con la cual se va a escalar el objeto, o sea que le vamos a poder aumentar el tamaño o disminuirlo. Teclas S y se puede aumentar o disminuir el tamaño en forma proporcional para todos lados. Si teclas S y X, lo vas a poder aumentar o disminuir en el eje X, con Y igual y con Z igual. Eso sería entonces para escalar, o sea, para aumentar o reducir el tamaño. En cuanto a las herramientas, la tenemos acá. Si teclas acá, si teclas acá, que es escalar, vas a tener también las diferentes opciones. Lo vas a poder aumentar en el eje Z, o disminuir también, por supuesto, X e Y. En estos cuadritos, sería en esta dirección. Por último, acá tenemos esto que dice transformar. Si haces clic ahí, tenés todas las herramientas. Si vos haces clic en la flechita, lo vas a poder mover en las diferentes direcciones. Por supuesto, si haces clic en el centro, lo moves en cualquier dirección. Y después, si haces clic en los cuadritos, vas a poder aumentarlo o disminuirlo de tamaño en esas direcciones. Entonces, lo que hemos visto es cómo mover, cómo rotar, y cómo aumentar o disminuir el tamaño de los objetos. Voy a volver acá, a seleccionar, hago clic ahí. Otra cosa que te voy a decir, que es muy importante, que es que para volver, ya sea a la ubicación original, a la rotación original, o al tamaño original, tenés que teclar, a tecla Alt, por ejemplo, si querés volver al tamaño original, Alt más S, y volvemos al tamaño original. Suponete que lo has movido del lugar, voy a teclar G, y de ahí lo llevaste para otro lado, y para allá, etc. pero querés volverlo al lugar original de donde apareció el objeto, Alt más G, y se vuelve al lugar original. Lo mismo entonces, pasaría con lo que es rotación. Alt más R, y vuelve a la rotación original. Esto es importante, porque podés incitar el plantez de algo, y querés arrancar de nuevo, teclando Alt más R más S o más G, volvés todo al inicio de cuando lo viste primero. Bueno, visto estas teclas, vamos a ver ahora las propiedades de los objetos, cuando recién los ponemos en pantalla. Voy a borrar el cubo, teclando X, y borrar, y ahora lo voy a agregar nuevamente. Vamos a donde dice agregar, malla, cubo. Nos aparece el cubo nuevamente, pero tenemos esta pestaña, la cual si la abrimos, vamos a tener varios datos, por ejemplo, el tamaño, que también desde acá se puede aumentar o disminuir, haciendo clic y sin soltar, vas hacia la derecha o hacia la izquierda, también podés aumentar o disminuir el tamaño, acordate que esto lo hacíamos con la tecla S, o también podés poner el número, 5, y en este caso se ha aumentado el tamaño a 5. Cada lado de estos cuadritos tiene un metro, y eso te va a servir para guiarte con los tamaños. Voy a poner de nuevo el tamaño original, que era 2. Y ahora vamos a ir a la vista superior, que podés ir haciendo clic acá en Z, o teclando 7. Con cualquiera de las maneras, vamos a ver la vista superior. Bien, esto era para mostrarte entonces las medidas. Ves que acá dice 2 metros, entonces tenés 1 y 2 metros, o sea, 2 cuadritos, por 2, por 2, por 2. Bien, esas serían entonces las medidas. Voy a volver más o menos a la posición original. Bien, otra cosa que tenemos acá, es que lo podemos alinear al entorno, en este caso lo tenemos alineado así, pero podés alinearlo a la vista, donde te va a quedar una cara de frente. Voy a volver a la alineación con el entorno. También acá podés cambiarle la posición, en el eje X, Y y Z, siempre haciendo clic y sin soltar. Pero, acuérdate que eso lo hacíamos con G, que es mucho más fácil hacerlo. Estos datos que vos tenés acá, los tenés acá a la derecha, en las propiedades, y desde ahí también los podés cambiar. Tanto la posición, rotación, como escala. Eso es una de las cosas que tiene Blender, que podés hacer lo mismo, desde un montón de lugares. Al hacer clic en cualquier lado, nos va a desaparecer esto, y ya no va a aparecer más, pero lo podés modificar también, como te dije, desde cualquier otro lugar, o con las teclas. Voy a hacer clic, y desaparece. Bien, ahora voy a borrar el cubo, y voy a poner otro objeto, para que veamos también, las propiedades. Por ejemplo, el cilindro. Para ver mejor, las estructuras de los objetos, haces clic aquí, y te vas a donde dice Geometría. Haces clic acá. Entonces, ahora podés ver mejor, la estructura. Bien. Acá ves que dice Vértices, los podés aumentar, o disminuir, la cantidad de vértices. Después, también puedes aumentar, o disminuir el radio, o aumentar, o disminuir, la profundidad. Acordate entonces, que estas dos cosas, también las podés hacer, con la tecla S. Una cosa importante, en el cilindro, también lo vamos a ver con el cono, es que lo podemos hacer hueco. Ves que acá dice, tipo de extremos, en Egono. Si haces clic en nada, te queda hueco. Bien. Después tenemos lo mismo que recién, alineación con el entorno, variar la posición, y la rotación. Eso es igual, que lo que vimos recién. Voy a borrar el cilindro. X, borrar. Voy a agregar ahora, el cono, para que también lo veamos. El cono entonces, podemos también, aumentar, o disminuir la cantidad de vértices. Si lo disminuimos mucho, incluso cambia hasta la forma. El radio, que sería el más grande, y el radio más pequeño. El largo, y también podemos sacarle, el relleno. Bien. Después tenemos lo mismo, entorno, posición, etc. Y así, con todos los demás objetos, excepto, la mascota, que es la mona, su zen. Voy a borrar el cono. Que como ves, no salen las propiedades iniciales. Porque esto es, un objeto más complejo, que también, por supuesto, la podés modificar, etc. Pero, no sale al principio, con las propiedades. Vamos a borrar también, este objeto. Bien. Entonces, esto es lo que te quería decir, del modo objeto. Ahora vamos a pasar, al modo edición, para ver las herramientas. Voy a seleccionar el cubo. Bien. La manera más fácil, de pasar al modo edición, es con la tecla tab. Tab. Pero también, tenemos otras maneras. Podemos ir acá, y ahí, elegir modo edición. Y también, podemos ir, acá arriba, y nos vamos a esta área, donde dice modeling. También pasamos al modo edición. De todas maneras, la manera más frecuente, que se usa, es con la tecla tab. Bien. Ya estamos entonces, en el modo edición. Una cosa importante, es que se trabaja, con lo que son, vértices, bordes, y caras. O sea, vértices, bordes, y caras. Y se seleccionan, como los seleccioné yo ahora, desde acá arriba. Por ejemplo, si estamos en vértices, y selecciono dos vértices, queda comprendido un borde, por lo tanto, también he seleccionado un borde. Si queda dentro de la selección, comprendida una cara, también va a quedar seleccionada, esa cara. O sea, que si estamos en vértices, podemos también, llegar a seleccionar, caras o bordes, si abarca toda nuestra selección. Bien. Para seleccionar, podés hacer clic, en la selección que busquieras, o si no, haciendo clic, en afuera, y abarcas, cierta cantidad de vértices, de caras o de bordes, y los seleccionas, a todos los. Perfecto. Acordate entonces, que estamos en vértices. Podemos seleccionar cada vértice, y si apretas la tecla mayúscula, los vas seleccionando a todos, o también, como te dije recién, abarcándolos a todos, en la selección. Si abarcamos todo el cubo, en la selección, parecería que tenemos, todo el objeto seleccionado, pero si giramos, vemos que nos ha faltado, este vértice. Para poder seleccionar todo el objeto, tenés que ir acá, donde dice radios X, haces clic, lo activás, y ahí sí, seleccionás, todo el objeto. Lo voy a seleccionar. Bien, perfecto. Entonces, dicho esto, ahora vamos a ver, las herramientas. Lo primero que vamos a ver, es cómo mover los puntos, bordes, o las caras. Voy a seleccionar este vértice, y ahora, igual que recién, con la letra G, yo lo puedo mover, al moverlo, arrastra todo lo demás. Y cambia, por supuesto, la forma del objeto. Lo muevo, entonces, en cualquier dirección, por supuesto que con X, en el eje X, con Y igual, y con Z igual. Bien, para mover el borde, también es lo mismo, con la letra G, lo puedo mover, y si tecleo X, Y o Z, lo muevo solamente, en esa dirección, y por supuesto, va cambiando, la forma del objeto. Bien, con las caras, igual, lo mismo, tecleo G, entonces, la puedo mover, para cualquier lado, y con X, por ejemplo, solamente en X, y YZ igual. Además, de poder mover, también podemos rotar, con la letra R, por supuesto. Tecleo R, entonces, puedo rotar, esta cara, y también, lo mismo, en los diferentes ejes, esto también, se puede hacer, con el borde, voy a seleccionar, este borde, también, y puedo rotar, para cualquier lado, y con eso, vamos obteniendo, por supuesto, diferentes formas. más. Muy bien, entonces, ya me voy a ver, dos cosas, mover y rotar. Lo otro que vamos, a ver también, es escalar, que era con la letra S, ya está seleccionado, este borde, así que voy a teclear S, y también, entonces, lo podemos escalar, ahora voy a seleccionar, una cara, tecleo S, también la puedo escalar, si tecleo X, solamente, la puedo escalar en X, Z, etc. Perfecto, entonces, hemos visto entonces, mover, rotar, y escalar, acordate que se puede hacer, o bien, en todas las direcciones, o, en los diferentes ejes, con las herramientas, es lo mismo, mover, rotar, escalar, o, todo junto, como recién, lo mismo que veíamos recién, en modo objeto, pero, por supuesto, ahora, centrado en vértices, bordes y caras. Otra herramienta, que se usa mucho, sobre todo, en lo que sería, bordes y caras, es la extrusión, esa es la que vamos a ver ahora. Voy a seleccionar esta cara, y voy a teclear la letra E, y ahora, muevo el mouse hacia arriba, y para terminar la destrucción, tecleo nuevamente, Enter, o el mouse, ahí termina entonces, la destrucción. Esto también lo puedo hacer, en cualquiera de los ejes, tecleando, E, X, Y, o Z, voy a hacerlo, con Y solamente, tecleo E, EI, entonces, la destrucción, se produce solamente, en ese sentido, en este caso, plano, voy a teclear, EI, Z, y ahora si, se produce la destrucción, hacia arriba, bien, también, podemos hacerlo, con esta herramienta, tecleando acá, y después, hacemos clic acá, y sin soltar, arrastramos, dejamos de arrastrar, y deja destruirse, tecleamos nuevamente, sin soltar, y seguimos la destrucción, bien, ahora voy a extruir un borde, vamos a ir acá, voy a hacer clic acá, tecleo E, más X, para extruirlo, en X, perfecto, ahora, E, y Z, y así entonces, para extruir, para donde nosotros, queramos hacerlo, por supuesto, que si no te creamos, ningún eje, lo podemos hacer, para cualquier lado, pero muchas veces, necesitamos, que se extruya, para un lugar, específicamente, por eso, en algunos casos, es necesario, extruir, hacia algún lugar, solamente, y no en cualquier dirección, también se pueden extruir, los vértices, en cualquier dirección, lo mismo que hemos hecho ahora, algo más, que te voy a decir, en cuanto a la extrusión, vamos a ver esto, desde arriba, voy a ir a cara de nuevo, voy a seleccionar, esta cara, de acá entonces, la extrusión, como en este caso, yo podría hacerla, hacia arriba, en este caso, va a ir aumentando, de tamaño, este objeto, pero también, podemos hacer, lo que se llama, extrusión invertida, tecleo E, y en vez de ir, hacia arriba, me voy hacia abajo, en este caso, lo que me va a quedar, es el objeto, pero con un hueco, esto es importante, por ejemplo, para hacer, vasos, tazas, etcétera, en que necesito, que sea hueco por dentro, entonces, esto sería, lo que es, la extrusión, invertida, acordate entonces, se puede hacer, no solo para afuera, sino también, hacia adentro, de los objetos, y lo otro, bueno, que no solamente, podemos hacerlo, con la letra E, sino también, con esta herramienta, que es la de extrusión, lo que vamos a ver ahora, es como crear caras, voy a cambiar de objeto, voy a poner nuevamente, el cubo, y vamos de nuevo entonces, a esta opción, que sería, agregar caras, puede ser, con esta herramienta, haciendo clic acá, seleccionamos, esta cara, y luego, hacemos clic acá, y sin soltar, vamos hacia abajo, entonces, hemos creado, una nueva cara, como ves, voy a aumentar de tamaño, ves, se ha creado entonces, una nueva cara, esta cara, por supuesto, una vez creada, nosotros también, la podemos extruir, tanto para arriba, y también, la podemos extruir, hacia abajo, para que nos quede entonces, hueco, perfecto, entonces, hemos visto, como crear, una nueva cara, y a su vez, esa nueva cara, poder extruirla, hacia cualquier lugar, ya sea, hacia afuera, o hacia adentro, por supuesto, que también lo puedes hacer, en cualquiera de los ejes, lo puedes hacer, entonces, como te dije, con esta herramienta, de insertar caras, o también, con la letra I, te creas I, vas hacia adentro, y creas una nueva cara, vamos a ver otra herramienta más, que es la de separar, o sea, abrir, el objeto, vamos a ir de nuevo a vértice, y voy a elegir, este vértice, me voy a ir, a seleccionar, acá arriba, hago clic ahí, tengo ese vértice, seleccionado, y voy a teclear ahora, B corta, y ahora, muevo el mouse, y se nos abre el objeto, ves, que queda abierto, esto también, lo puedo hacer, con esta herramienta, que está al final, que dice, arrancar región, también, tecleas I, tecleas, cualquier eje, y, haces clic, sin soltar, lo mueves, y ya queda abierto, esa sección, eso sería entonces, para abrir con un vértice, pero también, se puede hacer con un borde, hago clic ahí, bueno, ya tengo marcada la herramienta, así que solamente, hago clic acá, y abro ese borde, queda entonces, ese borde abierto, perfecto, eso sería entonces, abrir el objeto, ya sea a partir de un vértice, o también a partir de un borde, lo puedes hacer, con la letra B corta, o también, con esta herramienta, que en este caso, dice arrancar, si vos querés saber, el nombre de las herramientas, en inglés, te vas acá, donde dice editar, preferencias, yo lo tengo seleccionado, en español, pero, voy a desmarcar, esta casilla, y ya me queda, en inglés, entonces, entonces, ese sería el nombre, de esta herramienta, si, y de la demás, por supuesto, voy a seguir, en español, y, otra herramienta, que te voy a decir ahora, que también, se usa mucho, es la de fusionar, hemos abierto entonces, este cubo, que bueno, ya ahora tiene otra forma, ahora, voy a volver a unir, estos vértices, me voy a ir a vértices, voy a seleccionar, este vértice, y ahora tecleo mayúscula, o shift, y selecciono, este otro vértice, me voy a ir de nuevo, a seleccionar, bien, tengo los dos vértices, seleccionados, seleccioné, este primero, y este segundo, ahora voy a teclear, M, para fusionar, M, tengo, entonces, varias opciones, para fusionar, si me voy al principio, voy a ir, al primer vértice, que seleccioné, si me voy al final, voy al último, que seleccioné, acuérdate, fue este el primero, y este el último, entonces, a mí me convendría, si quiero volver a formar la figura, irme al último, que seleccioné, porque si selecciono este, se me van a ir todo por acá, lo voy a hacer de las dos maneras, voy a seleccionar, el último, y después el primero, entonces, el del final, sería ese, vuelve al tamaño original, vamos a nuevo con M, y si pongo al principio, se me va para allí, bien, los demás vértices, voy a testear acá, tecleo mayúscula, M, al final, ¿si? bien, entonces, eso es para fusionar vértices, hay otra manera, de fusionar vértices, que te la voy a decir ahora, voy a borrar esto, voy a agregar nuevamente, otro objeto, en este caso, voy a agregar, Azucent, lo vemos acá, y voy a seleccionar, los vértices, por ejemplo, este vértice, y lo voy a abrir, ahora te queda B corta, lo muevo, entonces, tengo otra manera, de fusionar los vértices, voy acá arriba, y hago clic, donde dice, fusionar vértices, automáticamente, hago clic ahí, y ahora, hago clic, en este vértice, y lo voy a mover con G, hasta llegar, a la misma posición, que tenía antes, ahí entonces, quedaría fusionado, vamos a ver, ahora, voy a hacer clic en G, para ver si se ha fusionado, y si, perfectamente, ha quedado fusionado, sirve para fusionar, vértices, otra herramienta, que se usa bastante, es la de cortar, o sea, agregar cortes, esto lo hacemos, con la letra K, vamos a teclear K, y por ejemplo, hago clic acá, llevo hacia el otro lado, y luego, tecleo Enter, y listo, tengo un nuevo corte de hecho, lo voy a hacer, también, desde este vértice, tecleo K, y sin soltar, arrastro, para el otro lado, Enter, y tenemos nuevamente, un corte de hecho, en herramientas, lo vamos a tener aquí, donde dice cortar, hago clic ahí, ahora hago clic acá, arrastro, sin soltar, y ahora Enter, y listo, queda el nuevo corte de hecho, entonces, ya sea con la letra K, o con esta herramienta, puedo hacer nuevos cortes, voy a volver de nuevo al cubo, para mostrarte, dos herramientas más, que también se usan mucho, la otra herramienta, que también se usa mucho, sobre todo en bordes, es la de biselar bordes, o sea, hacerlos más redondeados, hago clic acá, y me voy entonces, acá donde dice biselar, clic ahí, muevo esto, hacia arriba, entonces, queda el borde, más redondeado, si me voy, a las opciones, acá donde dice biselar, hago clic, tengo varias opciones, por ejemplo, puedo biselar, vértices, y bordes, puedo aumentar, o disminuir los segmentos, en este caso, me queda más redondeado, mientras más segmentos, queda más redondeado, también puedo variar la forma, ya sea que se vaya bien, hacia adentro, o hacia afuera, eso en general, es lo más importante, en cuanto a las opciones, que tengo acá, otra opción importante, que tengo acá, es el tipo de perfil, nos vamos acá, a donde dice personalizado, y acá entonces, tenemos este gráfico, el cual lo podemos modificar, por ejemplo, si yo le hago así, ves que se modifica, igual, el borde, y así le podemos dar, la forma que nosotros queramos, también podemos seleccionar, todos los bordes, y biselarlos todos a la vez, lo voy a hacer ahora, voy a borrar el cubo, y voy a poner uno nuevo, bien, entonces, seleccionamos todo el cubo, con A, estamos en bordes, tenemos la herramienta, de biselar seleccionada, y si corremos, biselamos todos los bordes, a la vez, por supuesto, después, tenemos las diferentes opciones, que nos da esta ventana, voy a volver, al estado anterior, vamos a ir, a seleccionar, y voy a seleccionar, nuevamente, todos los bordes, con A, con el teclado, para biselar, es control B, vamos hacia afuera, y entonces, quedan todos los bordes, biselados, entonces, ya sea, con esta herramienta, o con control B, vamos a biselar, o sea, vamos a redondear, los bordes, y después, vamos a tener, diferentes opciones, para hacerlo, de la manera, en que nosotros queramos, ahora voy a volver, el cubo, a su forma original, para que no nos confundamos, la otra herramienta, que se usa mucho, es esta, donde dice, cortar bucle, hago clic ahí, y ahí entonces, puedo agregar, nuevos cortes, si hago clic, me queda el corte, en el medio, pero lo puedo gastar, hacia arriba, o hacia abajo, y cambiarle la ubicación, nos va a salir, este cuadro de propiedades, donde puedo, hacer clic, y aumentar, la cantidad de cortes, o si no, yo directamente, pongo la cantidad, que quiero, y después, tenemos para hacer, suavizado, y otras opciones más, para darle, el aspecto, que nosotros necesitamos, pero, lo que más, se usa, es hacer el corte, directamente, moverlo, y aumentar, la cantidad de cortes, voy a hacer, otro más acá, otro más, entonces, cuando yo tengo, dos cortes hechos, solamente, lo puedo mover, hacia cada uno, de los cortes, no lo puedo mover, más allá, con el teclado, para hacer cortes, las teclas, serían, control R, entonces, yo también, puedo hacer cortes, con el teclado, y lo mismo, va a salir el corte, y las diferentes opciones, en este tutorial, has visto, las herramientas, que más se usan, en blender, practicando, y dominándolas, vas a poder hacer, el objeto, que vos quieras, si tenés, alguna duda, con esto, o algo, no lo explique bien, escribirlo en comentarios, y lo vemos, lo mismo, como te dije al principio, algún tutorial, sobre algo, que te interese, hasta el próximo tutorial, chau.